¡Hola chicos! Hoy el vídeo es cortito, así que... ¡Dentro intro! Y que de verdad estoy colgadísima y os hice un vídeo de la feria de navidad hace 3 días y se me olvidó lo más importante Lo peor de todo es que estoy tan colgada que ni editándolos me di cuenta El caso es que se me olvidó desearos felices fiestas y feliz navidad Van a ser unos 10 gradillos por no poder estar con todos los que queremos Pero bueno, este año ha tocado así, tened mucho cuidado para no contagiaros y poneros en riesgo vosotros y la gente a la que queréis Yo voy a pasar estos días en casa, así que salvo sorpresa, tendréis vídeos con total normalidad Así que nada más, que lo paséis genial y disfrutéis muchísimo ¡Un beso!